bueno pues si así continuamos nuevamente señores y señoras pues en otro vídeo más y ahí estaba la Laura y que la Andrea y que el round y tirando besos aquí tirando besos allá y la gente pues aquí se pone toda villaca una pellalla como pellalla de la colonia por cierto pueden bajar los bolsones si no aquí los vamos a estar un rato pues por eso dijo el chapín no sé si él fue el que dijo pero yo me lo inventé ahorita igual le quería preguntar algo a Manro que si ella se mañó hoy ya está algo práctico pues una pregunta ahí para Manro este pues si usted está haciendo algo o desea hacer algo algún trabajito pues yo creo que los hipotes estarían dispuestos a hacerlo para que pues no estén aquí solo parados para andar ahí para arriba para abajo y lento y todo la cosa va si quiere lo ponemos a clavar a la mina y ahí la clavo otro rato bueno es buena idea es buena idea bueno es buena idea bueno es buena idea para que ella después no vaya a quedar en ese trabajo muchas veces mucho sacrificio haríamos allí haríamos allí ok ok hay algunas cosas que no me quedo tiempo a mi de hacer o la doñita, algo que quiera hacer, que le ayude a una cipota que esta haciendo que vaya a todo parece que no hay una ropa, la vamos a dejar a hacer como que vaya a hacer no va a mandar a vender el chumpe, si quiere me voy a venderlo a usted lo vamos a mandar a vender pero este... le vende el chumpe tamales ya bien hechos del chumpe yo nunca he probado un tamales de chumpe ni yo los que si son buenos los chicharrones solo nunca se llegan por dios mano, verdad usted que si son buenos yo nunca los he probado nunca del chumpe? si? no, nunca los he probado no hombre, estamos hablando que son pero mejor que los del coche no, desde los sacos del tambor ajá lele ahí trae una parte gruesa hay unos que traen hasta una pulgada y medio de gordura ajá y poquita carne no hombre se hacen unos pero sabrosones pero ese animalito esta pichoncito ese no tiene bajo no, ese jugule queda perni un chicharrón esta liso el jugule esta con el pescuezo liso los penes le estan saliendo la barbita cuando la barba esta asi no, ves aqui que se la ha volado va que si no le han nacido al jugule? no ya seventh como que la han volado ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja o take indoors en fin ahi cuosran ahora hay una leñita por ahi por ahi quiero saber si la acomodo ahi wamos pues vamos por eso y para tardes luego pues si quizás yo solo lo voy a ver si usted gusta de los que tiene Mauri en la milpa ah fiolito mica no te acuerdas la milpa mi hijo ah manro este no me esta leñita manchi para donde la va a pasar para donde la va a poner manrique ahí la vamos a ordenar seguro que no quiere hacer un hoyo y pantearla de una vez como allá allá vamos de un solo al palo a echarle al juego de una vez ahí este es algo estrechito el espacio entonces si la ponemos ahí no cabe ah está bien Kike yo creo que usted dígale a ellos los cipotes que hacer y ellos cipotes nos andan prestando ganas ojalá se venga la evidencia si eso es lo que va a llevar manro en la mano no hay evidencia nada este es un abono que por dios mano hay para que lo que más cerquita del membre aquí cerquita entonces bueno pues entrémosle entonces ahí con el mero fierrito se va a quedar más cerca más cerca más lo acerca Kike después la va a quedar más cerca la señora para que la jale manro y para que no la la pantea membre con el otro membre pues para que queden despilares los dos es que manro tienen que trabajar un poquito más para hacer un trabajo pero bien hecho él no quiere hacer esfuerzo lo va a preocupar mucho chica manro bueno aquí andamos con los cipotes señores y señoras pues aquí andamos continuando con todos los poderes mire usted pues agradeciéndole a usted que está viendo este video ahorita si ahorita pues usted está estresado bastante agarre una tacita de café más ratito yo creo que vamos a tomar café porque ¿qué tal? se le ablanda el corazón Juan ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno aquí estamos con estas dos cipotas pues mientras los cipotas ya andan trabajando pues vamos a conversar un poco dispara la mija no, ¿cómo te puedo decir? no, este no te da ganas de que vuelva a ser tu novia ay, ¿qué pregunta? ay, vos cipota ¿qué pregunta? eso me lo hubiera preguntado si yo estuviera pues ahí en frente cámara que raro que raro que raro porque está mi gocito de la cabeza que tiene demasiado hasta se le salen los ojos porque ni se le mira en casa pues la verdad la vamos a dejar con una incógnita sin respuestas sin comentarios ya caí ajá, Ángela sí, es nuestra madrina solo la mía ya caí no, no se ha caído todavía cierta no, todavía no aquí no andamos con tantas mentiras y venja que dice pues yo lo veo algo un poco algo como que quiere y no quiere uno viejo se cansa no, sí más está más viejo no, él no está viejo él está bastante sazón pero Chigurú está con los meros poderes todavía se va sacudiendo un palo que estaba así mire un trocito con unos tos come genes viejo ya está muerto que le hallaron una manadita de pollo ahorita va no tiene pollito vaya para ahí van a rajarlas de un solo yo quiero que me rajen uno para hacerles café yo sí puedo vaya si marro de adeverita tebanito tebanito no usted se va a bajar pues mi niño bueno pues ya ya si usted ya vamos a ver es que pónganle la prueba si la pasa es porque tiene posibilidades también no, pero es que parece tiene que usar un trozo pero trozo de willy wish este esta es la prueba a ver va bastante le voy a pegar y esa es la prueba a ver si le pega al centro dele pues mire ni la tocó ni mal re bárbaro y si qué está diciendo pues hoy sí hoy sí se aplancho se mandó a planchar le dice por lo menos cuando uno estaba ahí embolsado que no llega le dice y le dice el suelo ajá le dice le dice el papá de la muchacha mira este mira vieja le dice pues va a venir el muchacho y viene a ver a la muchacha jajajajajaja le dice ya está nudoso de eso que hay que cortarlo y no rajarlo tiene que irse cortando rajitas se van yendo ajá y le dice vaya y ya nomás llega pues presenta y ya todo y con un poquito de incógnita hey hija cosé café le dice no hay leña ahí va la cosa ahí va uno y viene y la cipota va o también puede ser la cipota que está la tienda de acuerdo le dice mi amor que me puede rajar un trozo de leña me puede rajar este palo para hacer el café ya le dan la chista si le dan la chista y viene uno como porque se siente hombrecito y no queda mal va agarra la chista y dice uno y se le queda viendo el trocito pero fíjese Kike eso fue antes si fue antes ahora ni permiso piden sino que de la calle se la llevan el papá la mamá y el cipote tiene un amigo de estudio hacer unos deberes venimos hoy tiene mucha estudia si ano ahora esta cipota ahora en día que mente han descapado que mente es mi compañero hacer unos deberes venimos papá yo nunca le he dicho eso va que no no la andreyita gracias a dios no viejo y no me faltaba respeto ni a mi ni a la mamá verdad de la escuela de la escuela no estamos hablando que todas son aquí algunas algunas estamos hablando de esto antes existía que el papá de la cipota le ponía una prueba al novio le buscaba un trozo nudo duro corazón sólido con nudo que se lo rajara si no que pasaba si no lo rajaba pues no no calificaba no 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 pues no se merece mi hija otra cosa dicen que también para que lo aceptaran dicen que un cipote pues iba a hacer su rollo de leña grandote y lo pasaba tirando en el patio va va que si este pues mi abuelo contaba eso y que pasaban tirando el trozo el rollo de leña si el rollo de leña lo quitaban y lo empezaban a quemar era porque lo aceptaban lo aceptaban y si este trozo pasaba todo el día años hasta que podría es porque no lo querían en la familia no no eso quería decir que no lo aceptaban era una prueba era una prueba era como una señal la que tiraban es una señal es que si te vamos a botar un trozo ahí y durar no hombre yo la si no hubiera leña en la casa la quemaría volviera a hacer el rollo y lo volviera a poner ahí si ay Juana porque no le busquen un trozo nudo a este a Cecilio déjmosle eso lo pudiera hacer eso lo pudiera hacer la mamá de la guachiquito no hombre ay Benz aonde le Juan a a por que no le hacemos un rollo de leña de este que se lo lleve este barnito para donde usted si quiera de unos siete trocitos ocho no que se lo lleve para donde usted a ver si lo agüentan a ver si lo agüentan levanten lo quemaran pesa un poco bueno Tebanito pues ahorita esta es como digamos que usted le pusiera a la novia este bueno a Laura ponerle una prueba a ver si en verdad logra pasar en que sea esta es la minima porque cuando llegue a la casa le vamos a poner la propia yo ya tengo un trozo ahí listo entonces yo lo que le aconsejo a Tebanito que le tengo una hacha y que la afile bien como esta que te mueva bien afilada y que se vaya ensayando mira Juan en la casa hay una luz de hacha hay una luz? si yo lo que le digo a Tebanito es que mejor le de la mano a la muchacha y que se vaya y que se despide es que mire yo se que es el trozo Tebanito nooo ya de hecho quien vino a decir no Esteban yo se que tu puedes Esteban ese trocito esta facil porque no tiene vueltas lo dejamos así porque no voy a hacer Tebanito este se va a encalorizar demasiado mejor que haga no este no es prueba amor que se raje ese trozo si sin nada lo va a rajar porque lo raja si lo raja lo raja este no anda con tantas bayoncadas traiganle un machetazo un machazo demostra que vos podes Esteban memblito eso vamos a verte manito yo les aconsejo si potas que se aparten porque no es lo mismo ver a Char que ver sonreír a las personas mire mire no eso es lo chula y el hachazo tiene que ser como asentado den de arriba y dejarlo ir con sabor si es que es peligroso mas en la posición que estamos como quien dice es mejor ver hacer otra cosa que ver rajarle que no perdamos tiempo y que vayamos a ayudarle yo he trabajado con Mauro pero yo mas o menos lo conozco ya le vamos a preguntar ahí cuando van trabajando en los genos plástiqui plástiqui no hace nada cuando van trabajando en el ahí manro eres pícaro ya te estoy observando mis brazos peludos si si chulada esto es bello señores cuando trabajaba de fobial bueno con esta imagen nos vamos a ir despediendo este video porque viene otro que puchica chula 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 en el próximo me lo se porque ahorita ya no así que nos vamos a ver en el próximo señores chao